Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, no se le escuchaba al principio. Sí, lo que pasa es que no le había dado conectar los audífonos y yo y yo pensando que eran los míos y yo no, 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 nada que ver lo que pasa que cuando uno ya anda así con un poquito cansado también así tenía que hacer. No, el otro día, creo que fue, no me recuerdo qué día, yo Dios mío, se me arruinaron los audífonos, porque como eso me reduce completamente el ruido, ¿verdad? Mis audífonos, ¿y ahora qué hago? Y bueno, para no hacerles largo el cuento, no tenía activado el bluetooth. Ay, sí. Uno se imagina de todo lo peor y al final una solución bien sencilla. Nada que ver con lo que en realidad era y yo dije, guau, dije yo, qué feo caso, dije yo, pero al final descubrí que era, que yo no le había puesto, no había activado el el bluetooth correcto, yo, vaya, así era la cosa, dije yo, la vergüenza es que no pasa. Hola, sí, hola y de Alfonso, Carlitos, ¿cómo están? Por ahí veo a Cristóper. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Albita, Salvador, Claudita. Buenas noches, le presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué colaborados? Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, es lo importante que estemos con bien. ¿Qué tal de lluvias están? Están con lluvia. Sí. Sí, bañada. Pero sí ha caído fuerte. Desde las cuatro han estado cayendo lluvias. Aquí bañada por la lluvia. Ay, Albita, por Dios. Ve al lado positivo, ya no va a tener que bañarse en la noche. Yo lo que digo es el agua es para las flores. Ah, pues mire, le llegó oportunamente. Sí. Bueno, ya vamos a comenzar, le vamos a dar unos minutos a los compañeritos que se los integren. Y bueno, pues, hoy es el cierre del del módulo dos y el cierre del curso. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ya vi que estamos por ahí. Samuelito, ¿qué tal? Muy bien. Ya llegó a su casita. Ya, ya, ya. Ya, ya pasó el tráfico. Pues no, antes de que se hicieran lograr venir. Ah, qué bueno, antes de que empezara la lluvia. Sí, por todos lados, estábamos comentando de que por todos lados ha habido lluvias. Bueno, lo importante es que ya estemos en casita y los que todavía no, pues bueno, primero Dios llegan con bien. Y vamos a pasar asistencia en lo que se nos integran los demás. Vamos con Albita, Alba Luz Quijano. Alba. Presente. Gracias. Gracias. Vamos con Carlos Ismael. Buenas noches, Lick. Presente. Gracias. Claudita Guadalupe. Buenas noches, presente. Gracias. Gracias. Christopher Abraham. Prohibía Christopher. Pues ya se me fue. Bueno. Vamos con Ida Alfonso. Napoleón López. Gracias. Excelente. Ay, Mito, todavía no está. Me imagino que todavía va en camino. Jennifer, emperatriz. Bueno, levántame todo esto. Y me haces un problema. ¿Qué tal? Dueñas. Jennifer, emperatriz. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok, gracias. Christopher Abraham. Hola, Lick. Hola, José Pérez, José Jonathan Pérez. Se va a poner ya su asistencia. Comunicarle que voy de camino otra vez. Nomás llega a mi casa, me conecto. No se preocupe, no se preocupe, no hay problema. Gracias. Christopher Abrao. Por ahí lo vimos conectado. Ok. Quiero ver dónde me quedé. José Edwin Flamenco, me acaba de escribir y se puede estar de oyente. Presente. Gracias. Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto. ¿Entramos? No. Ah, pues era otro Juan que vi. Eh, Liliana Carolina. Cortés. Liliana Carolina. ¿Lili? ¿Lili? Ok. De acuerdo. Ok, de acuerdo, Ernesto. Vamos a poner acá. A ver, ¿con quién estoy? Ay. Margarita. Elizabeth. Sí. Ok, gracias. Marian Scarlett. ¿Todavía no? Mario Osvaldo. Mario Osvaldo. No está todavía. Marlene Nicole Rivera. Marlene. Presente. Gracias. Salvador Alexander Quintanilla. Presente, Alec. Gracias. Samuelito Paredes. Presente. Gracias. Perito todavía. Perito, Perito, pero todavía no se ha integrado. William Francisco Flores. William. William. Bueno, imagino que se nos va a integrar, al igual que la compañera. Bueno, pues, jóvenes y jovencitas, ¿qué tal? Vamos a ir dando cierre a todo este proceso formativo. De verdad que es una alegría que ustedes puedan estar ya en esta última clase, en esta última jornada. Hemos venido durante varios, varios días trabajando prácticamente un mes, en el cual hemos estado trabajando cuatro veces a la semana, entre los que, de alguna manera, hemos ido trabajando esos aprendizajes. De igual manera, se los mencionaba en su momento, ¿verdad? Los aprendizajes que tenemos, o los que hemos desarrollado. Estos aprendizajes nos han permitido conocer muchos, muchos elementos que, a lo mejor, para algunos ya eran comunes, para otros han sido nuevos. Y para los que, tal vez, de pronto ya eran comunes, pues, hacer ese refresh que nos ha permitido también tener ese aterrizaje, ¿verdad? Que nos lleva a poder generar estrategias. Ahora bien, el hecho de finalizar el curso no quiere decir que ahí es todo lo que hemos aprendido, sino que esto es una pequeña parte de todos esos aprendizajes que existen. Yo los invito a que estemos en constante actualización e innovación en entornos digitales, que ustedes saben que desde la pandemia siempre ha sido importante tener la competencia digital. Sin embargo, después de la pandemia, esto ya se volvió parte de nuestro día a día. Y entonces, estar a la vanguardia de los entornos digitales, de las tendencias, de las marcas, de los posicionamientos, o de generar posicionamiento, ya se vuelve parte también de nuestro día a día. Sé que todavía existimos muchos que trabajamos con medios tradicionales, y sabemos que esos medios tradicionales, el por qué, se siguen manteniendo, y es una sencilla razón. Es el público a quien dirigimos nuestros productos o servicios. Y eso nos ha permitido también poder mantenernos en un mercado que, de alguna manera, no sigue en pie. Ahora, pues, le voy a pedir a algunos compañeros que nos compartan los resultados ya de su estructura de campaña, pero antes vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Ahora, pues, estamos viendo el último tema, que se llama lanzamiento de campaña, y el proceso de conversión, ¿verdad? Esto, de igual manera, ya lo habíamos hablado un poquito en ocasiones anteriores. Hemos venido viendo cómo funcionaba. Lo interesante que ahora, para desarrollar este tema, lo vamos ya a plantear de acuerdo a cada uno de ustedes, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a lo que ustedes han visualizado. Pero antes de eso, voy a hacer un breve repaso por donde hemos venido trabajando y desde donde nosotros hemos hecho toda esta formación, la cual nos ha permitido llegar al momento de hacer ese lanzamiento de campaña. Con la línea de tiempo que hemos venido viendo, hemos visto desde el marketing, hemos visto las cuatro P's, la aplicación de estas, hemos hablado de marketing convencional, el uso de las redes, las estrategias en SEO, y así hemos venido trabajando. Pero como ahora es cierre el que vamos a hacer, yo le voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes su participación activa para hacer un pequeño recordatorio de qué ha sido cada uno de esos temas. Y luego de eso, pues vamos a hacer la socialización de nuestra campaña para poder hacer ese ejercicio de cómo deberíamos lanzarla. Así que voy a comenzar con, veamos quién tengo por acá en pantalla, o mejor vamos a hacer así, voluntarios. Ok, voluntarios, que, levánteme la manita. De acuerdo. De acuerdo a este orden, puede elegir uno de estos temas y así, brevemente, compartir qué recuerda de ese tema. No más de un minuto. ¿Con quién comenzamos? Veamos. ¿Quién comenzamos? ¿O los elijo? Ah, Claudita. Cuéntenos, Claudita, ¿cuál elige de todos estos temas que es el que más recuerda? Las cuatro P's del marketing. Vaya, cuénteme de las cuatro P's del marketing. Hablábamos que las cuatro P's del marketing se referían al producto, el precio de dicho producto, la plaza y la promoción, o que puede ser, está entendido también como el lugar de distribución. Ok, perfecto, gracias, elija un compañero, Claudita, para que también esa persona elija qué tema va a compartir, lo que recuerda, o el aprendizaje de ese tema. ¿Belén? 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 Buenas noches, está por ahí. ¿Belén? ¿Belén? ¿Usted elija a otra persona, Claudita? Ok, sería entonces, vamos a ver. A Marlene Nicole. Vaya, Marlene Nicole. ¿Está por ahí, señorita? ¿Belén? 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 Vaya, vamos con Carlos Ismael y seguimos con José Edwin. Ok, Carlitos, lo escuchamos, ¿cuál elija de todas estas? Buenas noches, bueno, lo que me gustó bastante, y me llamó bastante la atención, es cómo la estrategia, este, cómo se aplica lo del SEO, que es como un optimizador de búsqueda, para mejorar la visualización de los sitios web. ¿Cómo se puede sacar provecho de algo tan sencillo? ¿Cómo se puede sacar provecho de algo tan sencillo? La verdad que como le decía siempre, nosotros, bueno, lo que yo hago en el trabajo es un poquito de todo, pero nos estamos metiendo más a lo que es el marketing. Antes, yo veía el marketing digital, una foto, un video, un poco de palabras bonitas, pero no es solo eso, sino que hay que informar, hay que saber a quién informarle, hay que saber cómo hacerlo, hay que buscar una buena segmentación, o sea, una buena distribución de la información y lo que se está poniendo. O sea, como ustedes dicen, no solo es una foto, sino que es lo que nosotros queremos publicar y promocionar, y cómo por medio del SEO se puede hacer, o sea, a una gran magnitud. Excelente. Excelente. Ok, vamos con José Edwin. Buenas noches, licenciada y compañeros. Hola. Hola. Yo quisiera, yo quisiera, pues, hablar un poquito de, de, de lo que estamos más recientes, de lo que es de lo de la creación de campañas, más o menos de lo que yo he alcanzado a captar. Es de que tenemos que tener claros los objetivos y los segmentos. ¿Por qué? Porque en caso de tenerlos claros, nosotros sabemos qué es lo que le va a interesar a la persona. Usted mencionaba un ejemplo esa vez, en donde, por ejemplo, hay segmentos en donde a una persona no le va a interesar leer textos, por ejemplo. Entonces, hay que, hay que hacer un análisis y, en base al análisis, crear el objetivo para después llevarlos a la necesidad que hemos identificado y cuál sería lo que nosotros queremos perseguir, perseguir, perdón, para tener, como dije al principio, claros los segmentos y los objetivos. Muy bien, excelente. ¿Elija a un compañero, Edwin? ¿O compañera? Híjole, vamos a ver. Permítame. Elegimos a Jennifer. La veo que está ahí conectada. Pacha Jennifer. Perdón. Ya me la vieron. Vaya compañera. Vaya. Este, creo que yo quiero hablar del inbound, de la metodología inbound. Porque me recuerdo que fue un tema que realmente me gustó, porque se trata de que nosotros podamos atraer a los clientes con contenido que realmente a ellos les sirva o que les guste, en lugar de hacer una publicidad un poco invasiva. Entonces, al final, este es un nuevo enfoque que todas las empresas para mi gusto deberían de tener o de empezar a incorporar, porque al final lo que queremos es que los clientes nos compren, que sigan, que sigan siendo fieles a nosotros como empresas y que realmente se queden con un buen sabor de boca al consumir nuestros productos o nuestros servicios. Correcto, excelente. La verdad que la aplicación de la metodología inbound marketing nos permite alcanzar y llegar a esos clientes que nos interesan, llegar a ese segmento, llegar a ese posicionamiento, a esa fidelización, a lo que nosotros se la queramos aplicar. Le vamos a aplicar, le vamos a llegar con el planteamiento de muy buenas estrategias. Y también les decía en su momento, ¿verdad? Que no es mala una estrategia inbound marketing siempre y cuando sepamos cuál es el motivo o qué es lo que queremos lograr. Pero en el caso de la metodología inbound marketing nos permite analizar de una manera tan detallada, poder crear una estrategia bien planteada, que al final el cliente o el usuario o su lead se quede, bueno, y cómo es que de repente estoy utilizando esta marca, ¿verdad? O cómo es que compré este producto o este servicio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dinámica que nos lleva a tener la metodología inbound marketing y sobre todo se vuelve tan amigable para el usuario o para el cliente que el mismo cliente no siente que le esté metiendo tanta publicidad, sino que es más, el mismo cliente es quien ya viene y se nos acerca y lo atraemos, ¿verdad? Por eso les decía en su momento, enamoramos al cliente y eso nos permite, pues, tenerlos, alcanzar ese objetivo que nosotros estamos buscando. Gracias, Jennifer. ¡José! Hola, Lick. José. Hola, cuéntenos. Voy escuchando y voy viendo ahorita, me voy parando. Yo quiero, bueno, he quedado sorprendido un poco y a la vez más interesado también en acerca del uso de las redes sociales. En lo que vimos el día de ayer, o sea, me llamó mucho la atención cómo hacer mediciones y lo de la venta, cómo ver también para vender y hacer pautas, pues, ahí en Facebook. Eso me gustó mucho, entonces creo que me ha dejado algo sorprendido eso y me tomó de mucho interés. Muy bien, excelente. Este, elija a un compañero, José, y también a Jennifer, les vamos a pedir que elijamos a un compañero para que nos compartan los conocimientos adquiridos. Si quiere, elíjale usted porque me va a caer el agua y ahí viene otra vez. Ah, vaya, vaya, con cuidado. Vaya. Vaya, Jennifer, ahí les odiaron. Está bueno para que no se moje el compañero. Este, no sé, no me acuerdo si Albita ya, ya no. No, no, Albita no ha hablado. Ay, Albita. No, casi siempre, soy la primera, pero hoy por casualidad no me tocó. Pues, dice de que, yo en principio les comentaba a ustedes que yo no sabía nada de lo que es, que es todo esto. Yo trabajo en una empresa, pues, y yo no manejo nada de redes sociales ni nada, pero el motivo de yo aprender es porque yo quiero, pues, emprender y poder manejar lo que es, pues, mi propio marketing, que como, este, nos decía que el marketing no era publicar, que yo era mi enfoque que decía publicar, hacer un arte y todo. Entonces, pero, me hizo entender que el marketing no es una publicación en el Facebook o en alguna red social, sino que es como buscar estrategias como para atraer al cliente. Entonces, me ha hecho entender que, pues, no es solo una publicación, sino que es buscar estrategias. Entonces, también, yo he admirado mucho, este, Samuel, porque tiene bastante conocimiento, y cada vez que lo escuchaba, o yo decía, que le toque a él, que le toque a él, porque, este, siento que nos, bueno, a mí, por ejemplo, he sentido que me ha transmitido bastante conocimiento también, porque nos enseñó, este, cómo pagar una publicación que, pues, no tenía ese conocimiento, y, pues, todo lo que nos ha enseñado, pues, he aprendido yo en lo que es el marketing, que son esas estrategias para atraer a ese cliente, pues, que la mayoría de empresas lo usan para hacer más grande esa empresa, por ejemplo, mire, yo juzgo mucho a la empresa donde yo trabajo, porque con todo lo que yo he conocido, este, en estas clases, yo he dado a entender que mi empresa tiene marketing orgánico, porque no paga. Entonces, este, y, pues, a veces, eh, pienso que, bueno, y a veces, pues, puede ser malo, porque por eso es que no tienen más alcance, porque no les gusta invertir, eh, y eso es lo que yo he logrado entender con estas clases, que tengo que tener estrategias para hacer más clientes, eh, con lo del marketing. Entonces, yo, pues, como usted dice, hoy es la finalización de las clases, pues, yo, este día, yo me llevo un gran conocimiento sobre lo que es marketing y cómo yo quiero manejar, este, mi emprendimiento para que me funcione las estrategias, por ejemplo, Samuel nos daba muchas ideas, este, de cómo manejar, pues, nos enseñó, en este caso, las redes sociales, que no es solo de publicar una foto, sino que también saber venderle al cliente con palabras atractivas, con ofertas, para poder crecer más, ¿verdad? En este caso, que yo les digo que quiero emprender mi propio negocio, entonces, yo he captado muchas cosas de cómo tener ideas, de cómo, este, hacer mi propia página, incluso también yo no sabía que mi Facebook personal, este, podía tener, este, una página para mi negocio. Entonces, yo eso no lo sabía y, pues, lo aprendí y, este, y he quedado, pues, así sorprendida y, como le digo, con ganas de seguir aprendiendo más, porque, como usted dice, no, eso no para aquí, sino que hay que seguir aprendiendo y retroalimentándonos, porque yo siento que muchos compañeros manejan redes sociales o manejan páginas de sus empresas. En este caso, como yo le digo, yo no manejo ninguna, pero ese conocimiento que me ha quedado, para ponerlo en práctica, para poder emprender y poder manejar, este, mi negocio. ¡Qué excelente! La verdad que, que los conocimientos, bueno, ustedes se dieron cuenta que vimos, hemos visto tantos temas y lo hemos visto así a nivel teórico, superficial, digo yo, porque para profundizar hay que tener muchísimo tiempo. y, como se lo dije al inicio, lo vamos a hacer lo más práctico posible y, de verdad, Samuel, ha sido un gran apoyo a esta, a estas jornadas. Bastante. Sí, de verdad, gracias, Samuelito. No solamente se ha quedado a nivel de, de compartirle, ¿verdad? Porque también, en el caso, a mí se me limita, no se me limita, sino que los tiempos son bien limitados para poder ver todos estos elementos y no es lo mismo cuando alguien ya tiene esa experiencia y nos comparte cómo lo hace bien práctico a estarlo haciendo en un momento que no, no hacemos publicaciones o no, o si las hacemos, pues también hay, hay otros temas relacionados al tema de privacidad de las empresas, etcétera. Entonces, ahí, de alguna manera, se vuelve un poco delicado poder compartir y oír más allá de esa información. Y la ventaja que hemos tenido con Samuel, que él ha tenido acceso y sabe de que puede compartir, sabe hasta dónde puede compartir y eso, pues, ha sido una gran ventaja. Y poder tener esa, eso, que él nos pudiera compartir esos, esos conocimientos. Ya que no solamente se quedará a nivel de práctica, sino que ya a nivel de ejecución, ¿verdad? Entonces, nosotros este curso lo hemos llevado a, a un tercer nivel, que el primer nivel era teórico, un segundo nivel práctico y a un tercer nivel de ejecución, ¿verdad? Y eso nos ha permitido también que los aprendizajes y toda esa cantidad de teoría que puede existir se haga más fácil comprenderla. Sí, la teoría está bien, que la conozcamos y todo, pero se lo decía en su momento. Muchos estamos acá porque queremos las cosas prácticas, las queremos aplicar, queremos que esto salir del curso y poderlas aplicar, poder ir allá al campo y decir, bueno, aquí estoy, que se venga lo que se tenga que venir. Y bueno, hagámoslo, ¿verdad? Ahora, equivoquémonos, pero hagámoslo, entonces, la verdad que eso ha sido la dinámica que hemos implementado, así que ya le vamos a dar la oportunidad a Samuelito y yo lo estoy dejando de ahí de último. Así, los últimos serán los primeros, por ahí dice la palabra. Samuelito, no, de verdad ha sido un gran, gran elemento. Alvita, elija otro compañero, porque no va a ser Samuelito todavía. Ay, señor. Todavía no vamos a dejar que Samuelito a ver. Otra de las compañeras que siento que sabe bastante también es Zaira. Vaya Zairita, vaya Zairita. Zairita, ¿está por ahí? Buenas noches. Hola, hola. Hola, Zairita, ¿qué tal? Estamos haciendo un breve, estamos haciendo un breve repaso de los aprendizajes adquiridos durante todo el curso y estamos eligiendo un tema de los que ve acá, los que ya están marcaditos con una X, ya lo dijeron los compañeros. Ok, muchas gracias. Voy a elegir otro tema. Perdón que la tormenta me tenía atrapada. Me imaginé. Sí, o sea que usted se apruebe en el tempranito. Sí, bueno, vamos a elegir el email marketing. Vaya, cuéntenos, ¿qué recuerda de email marketing? Haciendo un recordatorio de lo que estuvimos viendo, el email marketing era una acción estratégica que podríamos implementar en ciertas campañas, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de producto o servicio teníamos, ¿verdad? Entonces, hacíamos como un recordatorio de dónde podríamos utilizarlo y recuerdo que mencionábamos que era factible como para poder tener cerca a aquellos clientes, ejemplo, los que tienen una tarjeta de crédito, poder enviarles promociones exclusivas, descuentos exclusivos para ellos. Entonces, es como una estrategia que está bien segmentada para un grupo de clientes, ¿verdad? Entonces, es una muy buena opción para poder llegar a ese target exclusivo y poder hacerlo sentir especial porque hay algo especial para ellos y también poder darle como una atención de seguimiento cuando se adquiere ya sea un producto o un servicio, se tiene como una atención más exclusiva para con ellos. Entonces, eso es lo que recuerdo yo del email marketing y creo que es una estrategia que puede ayudarles a cada uno de los que están involucrados, ejemplo, en el sistema bancario o ejemplo también aquellos que realizan una compra y poder ofrecerles a futuro un beneficio adicional para que vuelvan a hacer una recompra o algo así. Entonces, eso es lo que recuerdo del email marketing. Excelente. La verdad que sabiendo quién es nuestro público, tenemos una amplia variedad de plataformas, de herramientas digitales a las cuales nosotros nos podemos dirigir y llegar a esos clientes, ¿verdad? Eso es lo importante que ustedes puedan hacer esa convergencia, es decir, esa unión de estrategias con metodologías que nos permitan poder llegar al cliente. Muy bien. Elija a un compañerito o compañerita, Seirita. De acuerdo. Vamos a elegir a Margarita Ruiz. Margarita, buenas noches. ¿Está por ahí Margarita? Margarita. Hola, aquí estoy. Cuéntenos, ¿cuál va a elegir usted? Yo voy a elegir el mercado y los objetivos de segmentación. Bueno, lo que estuvimos hablando, que el mercado es todo, ¿verdad? O sea, es algo específico como, por ejemplo, deportes, transporte, educación, etcétera, ¿vea? O sea, es todo. Y para segmentar... Perdón. Sí, 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 la escuchamos. Ah, ok. La escuchamos. La escuchamos. Ok, no sé si se había cortado. No, la escuchamos. Ok. Para la segmentación es establecer el segmento que se compruebe, la efectividad, o sea, ser bien específicos a qué grupo objetivo le queremos llegar para que nuestro mensaje sea captado y no tengamos como un atarrayazo o desperdicio, si lo queremos ver así, llegándole a personas que no es nuestro grupo a segmentar. Y para los objetivos del marketing, estuvimos hablando de la metodología de SMART. el cual hablábamos que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y tener un tiempo en específico para cumplirlos, para lograr tener el objetivo o el éxito en la campaña que estamos pensando lanzar. Excelente, excelente. La verdad que esta parte era como la determinante, de verdad, para poder establecer lo de nuestra campaña o nuestra razón de ser, elegir bien un segmento y tener claros objetivos se vuelve la clave para crear cualquier tipo de campaña, llámese esta una campaña de email marketing, llámese esta una campaña de Google Ads, de Facebook Ads, o la campaña que usted quiere establecer en las diferentes plataformas. Así que esa es la clave de todo esto, saber elegir e identificar nuestros objetivos y nuestros segmentos. Gracias, Margarita. Elige a otra persona, pero le vamos a dar la palabra ahorita, Caiden, Fonso. Elija una persona, Margarita, y después vamos con Ildefonso. Ok, no sé si ya se conectó Berito, dijo que tenía problemas, pero no sé si ya logró entrar. Yo la vi ya conectada. Aquí estoy. Vaya, después de Ildefonso va Berito. Vaya Ildefonso, elija un tema. Este, yo elijo marketing convencional versus marketing digital. Ok, cuéntenos que recuerda de ese tema. Este, eso es una buena noticia para nosotros, los que no contamos con mucho dinero para, para hacer una campaña publicitaria. Cuando nosotros recibimos este tema, yo me sentí muy feliz porque, más cuando el compañero Samuel nos envió algunos de los precios. de algunas pautas, cuando dijo cuánto más o menos costaba mensual una valla publicitaria. Me recuerdo que él dijo que como 1.500 mensuales. Y luego nos mandó otro dato, va de la televisión, del cable. Por Dios santo, es algo que no está al alcance de emprendedores como nosotros, ¿verdad? Solo tal vez de grandes empresas. Entonces, esa es la buena noticia. Es la buena noticia para nosotros, los emprendedores, que existe el marketing digital, ¿verdad? Eso es, nos da una gran alegría, porque ahora nosotros podemos levantar las manos y decir, aquí estamos nosotros. Y podemos ser escuchados, y podemos ser vistos. Aunque nosotros comencemos con, bueno, mi empresa es de, es una carpintería en realidad que viene desde, desde mis abuelos, ¿verdad? Y nosotros nunca hemos tenido esas oportunidades. Y en cada clase, mire, me voy a tomar un poquitito, quizás más del minuto. Porque, porque, porque para mí ha sido, ha sido de un gran provecho, este curso, no, no, yo no estoy aquí por un cartón, créanme, yo no, no tengo a nadie a quien ir a enseñarle un cartón y decirle, mire, yo recibí este curso. Eso no es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesa es haber podido escucharlos a ustedes, yo que no sé nada de esto, y haber podido empaparme de esto. Yo sé que esto es solo un estarazo, un estarazo nada más, porque de aquí la tarea es de cada uno de nosotros, de seguir investigando más, de seguir probando, pero sabemos nosotros que las pruebas no, no nos van a costar miles de dólares, sino que tal vez las pruebas no, no van a costar 10 dólares o 20 dólares, y en base a eso podemos hacer un dólar, y en base a eso podemos hacer mediciones, podemos ver cuánto es el retorno de la inversión y todas esas cosas. Me entusiasmo sinceramente al hablar de esto. A mí casi no me ha quedado chance de hablar, porque yo las clases las escucho a la hora de mi trabajo, porque yo ahorita estoy trabajando, yo salgo a trabajar a las 12 de la noche, y entro a las 7 de la mañana, pero no le digan a nadie. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, viera que me toca pesar, entonces yo casi no participo, pero todo el curso, no sé si me va a quedar chance ya de hablar, No, siga tranquilo, tranquilo. Me he sentido cómodo yo con todos ustedes, y Dios nos dio la oportunidad de tener compañeros que conocían, y de los cuales nosotros aprendimos bastante. Muchas gracias. Excelente, de verdad, qué alegría escuchar eso, que esos aprendizajes pues se los lleven ustedes, que ustedes puedan poder aplicarlos, puedan poderlos implementar ya en su día a día, porque al final ustedes se dan cuenta que la parte digital es solamente poder identificar, poder tener claridad y lo demás, de verdad vamos a encontrar en el camino, podemos encontrar una cantidad de herramientas, yo le digo, y me voy a tomar este espacio en área de lo que acaba de decir y del ponso, y es que para un emprendedor y para muchas empresas, porque igual no solo los emprendedores, sino que también muchas empresas, entre contratar o tener un colaborador y pagar una publicidad, muchos prefieren tener a un colaborador que ayude o que sea parte de ese crecimiento de la empresa. Ahora bien, el hecho de el marketing digital nos ha venido a facilitar la vida, creo que a muchísimos, en la actualidad podemos ver muchísimas personas que tienen sus tiendas virtuales desde su casa, tienen todo y no precisamente tienen que tener un espacio físico para vender o comercializar sus productos, el marketing digital nos permite hacer una inversión mínima, y por ahí decía en su momento Samuel, a mí no me deja que baje de cierto precio porque ya me tienen medido la plataforma, cuánto es la inversión que hago, y eso es muy cierto, pero podemos hacer o podemos probar desde un dólar, podemos intentar hacer publicaciones, al final la ventaja que tenemos en el marketing es que si no me sale la estrategia, yo la puedo reorientar, puedo volverla a plantear, puedo volverla a replantear, y eso me permite llegar a hacer ese ejercicio, a llegar a lo que nosotros estamos buscando, y la ventaja de todo esto es que es algo que podemos tener al alcance de nuestro bolsillo, al alcance de nuestra mano, y si no nos podemos quedar solo con eso, esto solamente es, wow, aquí está todo esto y aprendámoslo, busquemos mayor información, de verdad que los diferentes centros de formación que están siendo apoyados por INSAFOR, que en este caso estamos como inglés corporativo, hay muchísimo, muchísimo donde usted puede entrar a los cursos, ya se dieron cuenta que no tienen costo, y sobre todo estar en los cursos, esto les permite poder llenarse más de conocimientos, tener más esas competencias, y me gustó las palabras que decía Adelfonso, decir, yo no lo hago por un cartón, no lo hago por un diploma, lo hago por adquirir conocimientos y experiencias, y eso créanme que es bastante, bastante bonito escucharlo, porque no vamos porque me obligaron, no vamos porque, ni modo, no hay otra cosa que hacer, o porque, ni modo, hay que cumplir ese requisito, sino que, al final, yo digo, bueno, si sigo en la organización, o ya no sigo en la organización, los conocimientos que adquirí, me sirven a mi vida diaria, me sirven a mi vida laboral, y sobre todo eso, me hace más competente, en las diferentes áreas, y la edad, no es una limitante, para aprender marketing digital, la edad, nunca va a ser una limitante, para no, aprender a desarrollar estrategias, la única limitante, que usted va a tener, es que usted diga, no quiero, o no puedo, de ahí para allá, no hay limitantes, muy bien, gracias Alfonso, vamos Berito, si no yo me emociono, hablando también, buenas noches, a cada uno de ustedes, la verdad, es que para mí, ha sido, experiencia nueva, verdad, porque, en la universidad, hace muchos años, vi mercadeo, pero ya muy, está muy, este, retrógrada, ya, ya no, ya no se ven, todos esos términos, que sí, en parte, se ven los términos, que hemos visto acá, pero, este, a mí me ha ayudado, mucho, a mí me cuesta, mucho la tecnología, ya se los había dicho, y en parte, digamos, el nombre, de marketing digital, o sea, para mí, me daba miedo, al inicio, me daba miedo, porque decía, o sea, por la parte, de la tecnología, entonces, pero, he aprendido bastante, verdad, este, la actividad que usted me dejó, nos dejó, todavía no la he terminado, solo me he quedado por los objetivos, entonces, pero, este, siento que me ha ayudado, porque, más que todo, lo que es la propuesta de valor, ahí donde hice, posicionamiento y propuesta de valor, no sé, le voy a mencionar la propuesta de valor, que yo puse, porque en relación a la educación, dice, no sé si estaré bien, pero puse, educación de calidad, emprendedora e innovadora, en el área comercial, o sea, eso fue lo que yo puse, no sé si estará correcto, o sea, pero, para mí, o sea, en una parte, digamos, de, de lo que es la publicidad, me puede, a mí me llama la atención, esa, esa propuesta que yo he puesto, verdad, entonces, considero yo que hoy en día, digamos, las, este, los, los estudiantes, no quieren estudiar, realmente, no quieren estudiar, y con mucha más razón, cuando es un bachillerato de tres años, entonces, ahí en el colegio, la mayoría de diplomados, está para dos años, y, créanme que para mí, o sea, no soy dueña de ahí, pero, pero me preocupa, me preocupa porque, este, que seremos de aquí unos diez años, en la parte administrativa de una empresa, si nosotros necesitamos, quien nos administre, verdad, porque si yo conozco de una especialidad, pero, ¿quién va a administrar? Mi negocio, solo les puse el ejemplo ahora, bueno, he puesto ejemplos, digamos, de lo que yo he recibido acá en clase, los he puesto en la, en la parte práctica, verdad, entonces, este, este, yo, digamos, puse el ejemplo, digamos, de, de, de cómo debo yo, o este, diseñar una, una, una campaña, digamos, que, en qué me debo de enfocar, entonces, creo, claro que los objetivos son la parte más importante, para poder saber qué es lo que yo quiero, verdad, verdad, de conforme a eso, yo, este, elabore la propuesta de valor, que, digamos, este, impresionar más que todo, y ver la necesidad, que, que tengo quizás yo como persona, para que el estudiante se anime, a poder ser, digamos, una persona innovadora, verdad, eso es lo que, lo que, bueno, todo me ha impactado, pero, lo que, lo que más, este, quizás le he puesto más empeño, es en eso, verdad, que es lo que yo debo de, las palabras que deben de impactar a la persona, eso es lo que, este, lo que más, lo demás, sí, lo, lo he entendido, verdad, pero lo que más me he enfocado es en eso. Ok, excelente, gracias, Perito, así, vamos a dejarle una tarea especial a Samuel, un brief, Samuel, de los aprendizajes, un brief, un brief, un brief de los aprendizajes, bueno, para empezar, gracias, gracias por las palabras, para mí, créanme que ha sido un verdadero placer, poder compartirles, lo poco, o lo mucho que se sabe, estaba sacando cuentas el día que estábamos hablando, y digo, ya llevo 20 años en este mundo, y lo he visto cambiar desde la parte análoga, hasta donde estamos ahorita, y ha sido un cambio gigantesco, que no, no se va a parar de aprender nunca, ya viene la parte de la inteligencia artificial, es, quien no la haya probado, se lo recomiendo, es divertidísima, y te facilita la vida, pero, uno tiene que saber que le está preguntando al GPT-chat, ¿verdad? Para, para poder, para poder después compaginar si es verdad o no. No le vaya a pasar la del abogado. ¿Cuál? ¿Cuál? Hubo un abogado, que creo que le mandó a una cafetería, creo que fue, no, no, fue una, ay, sí, fue a una cafetería, y, este, dijo de que habían habido otros casos iguales, después él confesó que había consultado con Chachipiti, y resulta que, ninguno de los 10 casos que él llevó a la corte existía, entonces hay que tener muchísimo cuidado, sin embargo, así es, aprovechando el paréntesis, Chachipiti también nos permite, incluso, crear campañas muy, muy buenas al momento de, pero también hay que saberles enfocar, siga, Samuelito, perdón, es que me emocioné. No, no se preocupe, ese es el chiste, este día, entonces, pues, compartirles eso que nosotros hacemos, que con eso nos ganamos la vida, tenemos que estar altamente estudiando, tenemos que estar constantemente preparándonos, para poder ver qué es lo nuevo que viene, y si vale o no la pena meternos en ciertos trends, por ejemplo, de noticias, de memes, o de, o de tecnologías, y, la parte del brief es básica, ¿verdad? Básica en el sentido de que esa es la base del resto de la campaña, es la que debemos de armar a conciencia, de espacio, si le gusta la música, póngala, y no piense como pensaría Zaira, por ejemplo, como pensaría Alba, piense como pensaría su cliente, qué es lo que está esperando de ustedes, cómo le gusta que le hablen, cómo le gusta ser tratado a través de redes, tómese el tiempo de investigar, a mí me molesta en la oficina, porque dicen que solo en redes sociales, y sí, efectivamente, solo en redes sociales, ahí vivo entre Facebook, Instagram, Twitter, y todo lo que ustedes ya tienen en sus teléfonos, viendo en qué anda el mood de la gente, conociendo en qué anda la gente, que es mi target, que es mi voy a ir persona, no dejen de estudiar, los que se puedan meter al siguiente curso, háganlo, porque eso le va a abrir muchas más puertas, muchas más oportunidades para crecer, los que, por ejemplo, Alba decía que a ella le había servido mucho esto, y pónganlo en práctica, lo más que va a perder son 30 dólares, en lo que empieza a jugar con, cuando empieza a jugar con, con las pautas, y si no le gusta, y si no le gusta, la elimina, y se acabó, o sea, no dañamos a nadie, la volvemos a hacer otra vez, a diferencia del, del marketing tradicional, que sí es un poco más difícil, por ejemplo, arreglar un, un anuncio que nos costó, solo en producción, 20 mil dólares, por ejemplo, y nos costó otros 35, ponerlo en pauta, en hora premium, entonces ya, 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 ya es mucho más costoso. Ya duele, ya duele. Sí, 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 y en este caso, en el caso del marketing digital, tienen que, que meterse, tienen que, eh, empezar a escudriñar mucho, por ejemplo, hay herramientas muy útiles, que te permiten ver, qué está haciendo la competencia, y te tira, eh, cuáles son los últimos posts, que ha tenido, cuál ha sido, cuáles son las métricas de esas publicaciones, entonces te empezás a medir contigo mismo, decís, ah, no, vamos por buen camino, o no, tengo que mejorar esto, y, e ir jugando, ir jugando, si no tienen diseñador, Canva es una excelente plataforma para que usted empiece a jugar, para hacer sus posts, para sacar, sacar sus imágenes, o meter sus imágenes, e ir jugando, ya las plantillas están casi que, que prefabricadas, y dependiendo de lo que usted quiera hacer, Canva, te lo da, entre muchas cosas, pues, que, que, que ustedes pueden aprovechar, ahora, para sus emprendimientos, vital, la buena fotos, eh, tienen que ser unas fotos que llamen la atención, y en el sentido de, cuál es la utilidad que le va a dar la, la, la gente, en el tema de Delfonso, a mí me encanta el, el, el oficio adicional que él tiene, que es la carpintería, pregúntale Delfonso, si trabaja, trabaja madera y hierro. Sí, sí, claro que sí. Ya vamos a platicar entonces. Bueno, gracias. Ahí está ya, ahí está ya. Buenas fotos, hay una, hay unas carpinterías que, por ejemplo, lo que hacen es que hacen pequeños videos de cómo funciona, eh, el mueble que están haciendo, o cuál es la funcionalidad ya final, y le abren las puertas, y un, ah, este me gusta, y le da la oportunidad al cliente de poder decidir, y preguntarle, mire, y esto, cuánto cuesta, entonces ya una vez logramos eso, ya tenemos el 50% de la venta, que es lo que queremos al final del día hacer, igual con el tema de las motos, es interesantísimo todo lo que está haciendo nuestro amigo, con el tema de las motocicletas, la cantidad de grupos que existen de bikers, y donde podemos irnos a meter, y estar jugando con ellos, y estarles dando las promociones y ofertas, igual con el tema de las, de los terrenos y las casas en el exterior, y esa me pareció excelentísimo, o sea, es un, es un buen business, es un buen negocio, y ahorita que la economía está fluctuando tanto, hay mucha gente que sí tiene la plata para comprarlo, y que, que podemos aprovechar esos bajones de, esos bajones de precios, para poder comprar barato, y pues, seguir vendiendo caro, antes que, antes que explote la, la burbuja, vea, de todo eso tenemos que ir aprendiendo, para poder, para poder, direccionar nuestras campañas, una vez ya definimos aquí, direccionar nuestras campañas, a nuestro público objetivo, había un término que se utilizaba hace mucho tiempo, que se llamaba pescando en el barril, fishing in the bar, o sea, es un, en un barril, cuántos pescados te podrán caber, entonces, vas a pescar, en el barril que a ti te interesa, entonces, para sacar, ya lo que vas a, a, a consumirte, qué más les pudiera decir, agradecerles a todos, por la atención, por dejar, que, que externar a mis locuras, y si algo les sirvió, pues, lo que les pudimos decir, créanme que, que me voy muy satisfecho, la verdad que, que ha sido, todos han sido unos grandes, a, estudiantes, y el apoyo que el compañero nos ha dado, ha sido, fabuloso, y de verdad, muy, muy agradecida con todos, cuando sea así, participen, miren, lo peor que puede pasar, es que, yo antes, les comparto mi experiencia personal, antes me daba pena preguntar, al final, terminé perdiendo la pena, y digo, bueno, la única que va a pasar, la vergüenza, soy yo, pero la que va a aprender, soy yo, entonces, lo mismo le transmito a usted, si, si usted siente que la pregunta, es repetida, pregunte, yo a mis estudiantes, les digo, pregúntela a veces que sea necesario, no se quede con la duda, porque, después, cuesta más recuperar, esa información, bien, así para, ir cerrando, le voy a pedir a Jennifer, le mandé un mensajito, por ahí Jennifer, no lo vio, que nos socialice, su, eh, campaña, la puede, la puede compartir, si no, yo le comparto acá, y nos cuenta, cómo, cómo quedó su campaña, hola, sí, uy, lo siento que no puede, aquí te ven el miedo, pero sí, con gusto, ahorita, de acuerdo, ahorita vamos a cerrar con esto, para ver cómo ha quedado esa campaña, cómo quedó esa estructura, ok, no sé si ven la cuenta ahí, sí, sí la vemos, ok, perfecto, bueno, en el caso de, creo que se puede hacer como, la puede, aquí, la puede hacer como presentación, ok, entonces, en el caso de, el nombre de la empresa, y aquí se dedica, eh, el nombre de la empresa, en la que yo, actualmente estoy trabajando, es ARION, sin embargo, eh, como les comentaba, es una empresa que tiene, un montón de complejos, de apartamentos, que en realidad, eh, lo más cercano, a lo que yo les puedo decir, es que son como, mini hoteles, o bueno, la verdad que no son tan pequeños, pero son, como hoteles, porque tienen, todo incluido, entonces, ya que son un montón de propiedades, yo elegí una, que se llama, Altamonte Spring, esta está, en Florida, y, eh, voy a, eh, a, a, bueno, a enseñarles un poco, el sitio web que ellos, eh, tienen, eh, para esa propiedad específicamente, para que ustedes, se hagan un poco a la idea, de cómo es que se, trabajan. Este, es el sitio web, estos son, las, eh, los apartamentos, y estos son áreas comunes, las áreas comunes, para la empresa, pues, se tratan de varias cosas, aquí, eh, tienen un centro de deportes, tienen la parrilla, para que todos lo puedan usar, tienen, eh, parques para, eh, para perros, tienen también parques para, eh, entonces, son áreas comunes, que todos pueden usar, eh, hay algunos que tienen la madrilla, y otros que no, y así, pero, lo, el foco de la empresa es, brindar comodidad, entonces, en el, en la esencia, de la marca, es precisamente este, que, es un estilo de vida, lujoso, el que llevan los residentes, pero también cómodo, y, y permite disfrutar, una experiencia de residencia, excepcional, entonces, lo que busco es, que sea todo incluido, que si uno tiene que, lavar ropa, pues, ahí, hay algunos apartamentos, que ya tienen adentro, eh, su lavandería, hay otros en los que, es una lavandería en común, pero al final, uno no se tiene que, salir, de, el complejo donde vive, eh, en el posicionamiento, y propuesta de valor, eh, es lo que, se destaca, por, que, son, eh, servicios, que, tienen mucha comodidad, como les mencionaba, pero además de eso, están ubicados, de manera estratégica, en, alrededor del país, hay, alguna, a, los, los, algunas, locaciones, que están, por ejemplo, cerca de, eh, universidades, porque eso ayuda, a los estudiantes, que normalmente, pasan todo el día, en la universidad, o que no tienen, como mucho, eh, todavía no tienen, como una casa establecida, no tienen todos los, implementos de su casa, entonces, ellos les ayudan, a que, tengan apartamentos, pues, servicios pequeños, y que, todo lo demás, sea compartido, y también, están ubicados, en lugares, donde, hay muchos, lugares de trabajo, cerca, también, para que, de esa manera, también, puedan, las personas que viven ahí, puedan desplazar su espacio, las sustancias, entonces, eso es por lo que es conocido, área, pero, como propuesta de valor, ahí está el plus de ellos, que no solamente, es que todo esté incluido, sino que ellos, lo que quieren es, que los residentes, desde que están, en el proceso de compra, sea todo fácil, al final, porque saben, que ellos tienen una vida, un estilo de vida, ocupado, y que, quizás, a veces, no tienen el tiempo, para estarse desplazando, o, a veces, también, lo otro que sucede, con, la cultura de las, Estados Unidos, es, que, viven en otros estados, y que, por motivos de trabajo, van a estar, fuera, están fuera del estado, donde van a vivir, los están trasladando, y no pueden desplazarse, entonces, ahí, es donde, la forma, de acercarse, a los, posibles, residentes, de una forma, virtual, que es lo que, yo les mencionaba, hacer unas clases materiales, que eran los tours virtuales, ellos, ponen a disposición, tienen el proceso de compra, bueno, el proceso de arrendamiento, en el caso, de esta empresa, es muy bonito, porque, ahí, creo que, por eso, es que yo decía, que me gustaba mucho, el inbound marketing, porque, nosotros, ponemos, nos anunciamos, a través de Google, Ads, y también, de otras plataformas, que son para arrendamiento, y ellos nos dejan, que están interesados, y luego, un asesor, le llama, y es muy personalizado, porque, ya, ya empiezan a platicar, como, qué necesidades, tienen, las personas, y ahí van adaptando, y al final, se, agenda, un tour, puede ser un tour virtual, acompañado, por una gente, también, de, ven a raíces, que nos ayudan a nosotros, a mostrarlo, o, si ellos están cerca, pueden ir y visitarnos, porque, en el caso, un recorrido, directamente, desde el cielo, entonces, lo que intentamos, es que, desde el momento, en que nos interesa, hacerlo, lo más fácil, para que puedan, conocer, todo, acerca de, el tratamiento, y el destino de vida, y bueno, en el caso de, la, el mercado, el mercado objetivo, y la segmentación, en este, yo les puse acá, una imagen, que esta es, basada, en, nuestra métrica, de, de duras, que el mes pasado, casi siempre, en todas las propiedades, se mantiene, más o menos, igual, que, por, creo que, por ser un tema, de, la empresa, bastante digital, y por también, por tener, todo, acomodado, para, para, para personas, que no tienen, mucho tiempo, en su estilo de vida, para, cuidar, del hogar, entonces, tenemos, mucha gente joven, en el caso, de la segmentación, yo creo que, que, nosotros vamos, de una edad de dieciocho, desde los dieciocho años, que ya las personas, que están en, de que, de utilizarse, a los cincuenta y cuatro años, jóvenes, estudiantes, o profesionales, con ingresos, medios, altos, ¿por qué lo puso, de esta manera? Porque, es, lo que normalmente, nos enrojan, las métricas, que nosotros, tenemos, que, normalmente, incluso, el rango de edad, que más nos busca, en todas las, en todas las propiedades, es de veinticinco, a treinta y cuatro años, que creo yo, que son jóvenes, que, están empezando, su carrera, profesional, que tal vez, todavía no tienen familia, que tal vez, se le han puesto, la pareja, y, pues, que al final, tienen, tienen una celaria, merecitada. Luego, en el comportamiento, es, el comportamiento, de compra, es lo que les mencionaba, buscan comodidad, en el proceso de compra, y también, el uso del servicio, y geográfica, actualmente, hay un cuenta, con más de sesenta propiedades, y nos seguimos expandiendo, porque, la idea es, llegar a todos esos, espacios, en los que, hay mucha afluencia, de personas, trabajando, o estudiando. Ok, solo que acá, en la parte geográfica, Jennifer, está más enfocada, hola, hola, dígame, dígame, solo que, en la parte geográfica, está más enfocada, donde, tenemos mayor concentración, de, eh, que buscan, o requieren, este tipo de, lugares, podría ser, un equis estado, nos referimos, a estados, más que todo. Sí, fíjense que, en realidad, eh, lo que pasa, es que son bien dispersos, entonces, son, tendría que tener, como, la lista, completa, porque, por ejemplo, fíjense que, lo que sí, es que estamos, las propiedades, están ubicadas, casi todo, en la parte sur, de Estados Unidos, por ejemplo, Florida, es bastante, aquí no, bastante afluencia, de, de, de gente, que nos gusta, entonces, ahí tenemos propiedades, también, la pegas, hay una, eh, eh, en Texas, también hay bastantes, y en California, al base, creo que esos son los cuatro estados, que son, en los que hay más propiedades. En esta parte, en esta parte geográfica, es importante, no es específicamente, dónde están las propiedades, sino que, de dónde, podrían ser, mis posibles clientes, por qué posible, por, por qué hablarlo así, de esa manera, probablemente, alguien que está en Texas, le interese buscar, un lugar ahí, ¿verdad? Entonces, la estrategia, debería de ir enfocada, a, si voy a crear una estrategia, por ejemplo, para redes, o para Google Ads, tengo que enfocarla, que, al momento de hacer, mi selección, no perder de vista, que, el área geográfica, debería ser, ¿verdad? Siempre y cuando, siempre y cuando, nosotros le estemos apostando, a ese mercado, pero probablemente, sí, entonces, en este caso, la segmentación, geográfica, por el hecho de que, la propiedad, se encuentra, en Florida, tendría que ser, específicamente, para Florida. Si usted, lo está dirigiendo, si usted, lo está dirigiendo, ahí es donde, donde tenemos que hacer, el análisis, de donde frecuentemente, nos llegan las personas, nos llegan de Florida, o nos llegan cerca de Florida, porque si nos llegan personas, o nos buscan, o, o las personas que buscan, este tipo de, de, de lugares, o espacios, son de la zona, o son de zona cercana, entonces, va enfocada más, por, por ese lado. Es decir, que probablemente, usted diga, ah, yo la voy a orientar, para los, para los, ¿cuántos son? 52. ¿Cuántos estados son? 52, perdón. Y yo, 72, le voy a decir, vaya, que, que digamos, que nosotros, hacemos la segmentación, o sea, en esta parte geográfica, es importante, que la tengamos definida, al momento, que nosotros, vayamos a generar, una estrategia. Por ejemplo, usted dice, ah, la vamos a dejar para Texas, y sus alrededores, o solo la concentro para Texas. Nosotros, en el caso de las campañas, de Google, lo que hacemos es, que hay, porque incluso, dentro de Florida, hay bastantes secciones, entonces, están los counties, que son como, como, como más pequeños, que los estados. Entonces, ahí en Google, lo que hacemos es, ponerlo así, directamente, que, eh, está dirigida, para, y ponemos, incluso, porque se pone, está el código postal, ¿verdad? para que, ahí, es donde le salgan, eh, los anuncios a las personas. Ok, justo, justo, así es. pero sí, exactamente, sí, pero ya, con Google, no sé, realmente, como todo, he usado, mucho, la parte de Facebook, y todo eso, pero en Google, sí, nos piden, eso, casi siempre, pues, ser, como más, ¿cierto? o que pongamos el nombre de la región, pero no de, no del estado, porque en general. O del condado, en el caso. Ajá, uno. Bye, continuamos. Ok, eh, bueno, en el caso de los objetivos de la campaña, en el caso de nosotros, yo específicamente vi, en esta propiedad, que es Altamonte, que teníamos una problemática, que, más de cien contratos, un poco más de cien contratos, van a vencer en estos meses, en el 2 de septiembre y octubre, y lo que ahorita se está intentando hacer, es, que esas personas, que se están próximas a vencer el contrato, volverlos a renovar, no es, que tampoco afecte que no renueven, porque siempre pueden ceder ahí, pero, no da ventajas, tanto a ellos, como a nosotros, uno es que, en algunos contratos, pierden descuentos, y, pierden beneficios, y, como empresa, también, si estamos hablando, que nosotros no manejamos, con una proyección, si nosotros tenemos, un cliente, con un contrato firmado, por 12 meses, sabemos, que ese cliente va a estar, nos podemos asegurar, que ese cliente va a estar, por 12 meses más, nosotros, nosotros, en cambio, si se vence el contrato, y no lo retomamos, pues, ya se convierte, en un incertidumbre, con la empresa, entonces, yo, partiendo de eso, vi que, volvíamos a hacer, una estrategia, en la que, el objetivo, sea, fidelizar, a todos esos clientes, con esos contratos próximos, a vencer, que al final, creo que, en un trimestre, si se puede dirigir, como, si se pueden proyectar, una serie de descuentos, promociones, que se les puedan dar, a ese tipo de clientes, y, los medios digitales, que vamos a usar, en este caso, son, los que ya tienen, la propiedad, nosotros, de igual manera, dirigir, cada, por cada propiedad, una, cuenta, se pide, de, de, de Facebook, de Instagram, y de YouTube, no es una general, sino que, por marca, vamos, tenemos una, entonces, y, la ventana, que tenemos, es, que, específicamente, nos sigue, en esas, en esas cuentas, no, las personas, normalmente, los que ya son residentes, del lugar, entonces, esa es una ventana, que, en, en este caso, pienso que se puede aprovechar, porque, ya tenemos, el foco, de que nuestra audiencia, en esas redes sociales, son personas, que están interesados, por noticias, de, que suceden, dentro de la propiedad, o, de, de temas relacionados, específicamente, a la propiedad, en la que están viviendo, ¿verdad? Que en este caso, sería la de, Alta Norte Springs, y, entonces, lo que, no, yo, lo que, yo quiero, en este caso, el tipo de contenido, publicar, para que se cumplan, los objetivos, de la estrategia, que, eh, he planteado, es, que, como hay muchas personas, de las que vienen aquí, que no pasan, eh, su día, dentro de la casa, sino que, muchos están trabajando, o muchos están, estudiando, mi idea es, que se puedan, ir publicando, de manera gradual, contenidos, que puedan, atraer a esos residentes, para que no, de una sola vez, entremos, con publicidad, para que ellos, de pronto, no sientan, uy, me están, atacando, a través de las redes sociales, sino que, de una manera, más amigable. Por ejemplo, se pueden hacer, eh, testimonios, de residentes, que ya se encuentren, eh, felices, ¿verdad? Estar viviendo, en esos apartamentos, también, tips de cómo aprovechar, eh, al máximo, la experiencia de vivir ahí, muchas personas, viven ahí, y no saben, que hay beneficios, eh, por ejemplo, hay zonas, en las que, hay cafeterías, que todos pueden usar, o hay zonas, en donde todos, pueden llegar, y estudiar, donde hay, eh, wifi gratis, y todo eso, entonces, hay muchas de los residentes, que por el día a día, no saben, que tienen esos beneficios, también, cuando se están haciendo, renovaciones, o mejoras, son cosas, que todo el mundo, que vive ahí, les puede interesar, o invitaciones, a eventos de la comunidad, porque al final, lo que nosotros, queremos, como empresa, como área, es, que la gente, se sienta parte, de una comunidad, que puedan socializar, con los vecinos, que puedan tener temas, y que se sientan bien, de estar ahí, entonces, ya una vez, que se publica, todo ese contenido, o en medio, de esas publicaciones, entonces, se pueden ir haciendo, ciertos recordatorios, eh, publicando, que por ejemplo, se tienen, descuentos exclusivos, para las personas, que tienen, contratos próximos, a vencer, entonces, de esa manera, entre lo que están viendo, la invitación, de emocionados, por algún evento, que se viene, entonces, algún reportatorio, en la siguiente publicación, quien, su, su, si está próximo a vencer, nosotros le podemos ayudar, y siempre darle beneficios, o, podemos también, decirles, eh, en los eventos, y también decirles, eh, en el premio exclusivo, para que también, se emocionen, de seguir viviendo ahí, y, como, eh, por último, la pregunta es, ¿cómo haré, la medición, de esos resultados? Y, en mi caso, la medición se hará, a través, de, llenado de formularios, es decir, que en cada, una de las publicaciones, uno, eh, se van a, a, colocar, llamadas a la acción, o, o, botones, que digan, llenas de formularios, están interesados, eh, y, en este caso, yo, coloqué, que los campos, que se van a llenar, de la fórmula, en el formulario, serían solamente tres, porque realmente, en este caso, ya tenemos, toda la información, de las personas, porque ya son, nuestros clientes, entonces, me parece que, otra manera, de facilitarle, a, a los clientes, es, no, haciendo, tanta, de, que es el caso, en este caso, creo, que pasaría, contener el nombre, el teléfono, y el número de departamento, en el que, están, arrendando, para que nosotros, lo contactemos, y ya le podamos, dar una propuesta, de, qué oferta, le podemos dar, para su nuevo contacto, una vez, que ya tengamos, recopilados, todos estos datos, entonces, vamos a tener, dos métricas, una es, cuántas personas, se interesaran, para el anuncio, es decir, esas serían, los leads, general, los leads, que no sabemos, si al final, se van a crear o no, pero al final, es una métrica, porque así, podemos ver, qué tanto, impacto, está creando, nuestra publicación, y luego, la siguiente métrica, sería, de esos clientes, que se interesaron, por el anuncio, que vieron, cuánto realmente, se quedaron, cuánto realmente, volvieron a firmar, otro contacto, que al final, creo que, esas son, dos cosas, como lo decía, Samuelito, dijo, no me acuerdo, si, no me acuerdo, qué es lo que estaba diciendo, pero dijo, cuando nosotros publicamos, cuando nosotros, hacemos, que la gente se interese, ahí está, cuando publicamos, contenido, bueno, buena fotografía, buenos videos, esa es la primera parte, la cincuenta por ciento, de la venta, y al final, el trato, que nosotros, vamos a tener, con, con los clientes, la atención, que le vamos a dar, va a llevar, al final, al cerrar, la venta, y al conseguir, que el cliente, se quede con nosotros, eso, así es, excelente, bueno, compañera, wow, excelente, presentación, no se preocupe, no se preocupe, bien, si, si gusta, deja de compartir, gracias, permítame, bueno, pues, pudimos observar, cómo, 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 todo lo que, lo que venimos trabajando, durante, el módulo uno, y módulo dos, ahí, está reflejado, que ya, ese es el lanzamiento, de una campaña, y, pues, el objetivo era que, como se lo he dicho, que ustedes pudieran visualizarlo, ¿verdad?, bajo un esquema, en el cual, sabemos que ahí falta, por ejemplo, la parte de la, del análisis, Foda o DAFO, el análisis de la competencia, son elementos que, que en su momento uno los va integrando, pero como estructura en general, ya tenemos una base, para que usted comience, a darse gusto, haciendo sus publicaciones, no le tenga miedo, quítale el amor, que en serio, quítale el amor a un dólar, le iba a decir, ya, ya me siento así, en marketing tradicional, ok, quítale el amor a uno, dos, tres, cuatro dólares, y, haga los ejercicios, eh, lo peor que puede pasar, ya nos lo decía el compañero, no me gusta, quito la pauta, y ya, reestructuro, y la verdad que, el ejercicio iba enfocado, a precisamente, esta finalización, que ustedes pudieran tener, eh, un mapa, eh, de donde puedan partir, donde puedan tener esa, esa estructura, y de aquí para allá, solo queda que ustedes hagan ya, las, las acciones, ¿verdad? es decir, ahora sí, ya puede publicar, ahora váyase a buscar herramientas, eh, por ahí también, el compañero se nos adelantaba, con, eh, las recomendaciones, de algunas herramientas, Canva, es una, una herramienta, gratuita, que créanme, que para lo que nosotros podemos hacer en, en nuestras publicaciones, genial, no nos vamos a, a complicar tanto pensando que voy a pagar un diseñador, eh, si es bueno, ya cuando nosotros tenemos un presupuesto, pero, cuando nosotros estamos dando inicios a esta formación, o esta, o a este nuevo paso, ¿verdad? Que en este caso ya es el mundo digital, eh, busquemos herramientas sencillas, no nos vamos a, a, no vayamos a querer inventar la rueda cuando tenemos tantas herramientas que nos pueden facilitar la vida, y acá la clave es generar muy buenas estrategias que les permitan a ustedes, poder lograr, eh, el objetivo que ustedes se han trazado. Y con esto, pues, daríamos por finalizado el curso de marketing digital, así rapidito los aprendizajes, una o dos participaciones de, de así de general, ya con este cierre que nos hizo Jennifer, eh, de su, de su estructura, yo sé que se quedó corta, había tanto que mencionar todavía, pero, ahí, ahí va la, la idea, ¿verdad? Ahí está ya el, el muñequito, ya solamente de darle esos detallitos, darle esos pincelazos de detalles, así que las escucho rapidito, treinta segundos, un minuto, de los aprendizajes, y daríamos por finalizado. Rapidito. ¿Verdad? 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 Ok, bien, entonces, vamos a ver, Zairita. Zairita. de verdad agradecido porque nos han dado la oportunidad de poder conocer un poco más y de poder tomar el reto, ¿verdad? de poder ponerlo en práctica, que nos animemos a ponerlo en práctica, mi ejercicio lo estaba haciendo en base al negocio de una amiga, entonces por eso no podía exponerlo, ¿verdad? Porque no le pedí autorización, solo tomé la información. Ya antes, ella me ha pedido apoyo con alguna información o algo, y hemos estado trabajando en eso, entonces, enriquece un poco más los conocimientos, para los que ya estamos involucrados en esto, y también motiva a los que no han, tal vez, tenido la oportunidad de iniciar un proyecto, nos motiva a que sí es posible hacerlo. Solamente necesitamos buscar un poco más de información, agarrarnos de valor, e intentar. Así que yo creo que todos estamos motivados, y ahora con el conocimiento adquirido, estamos cumpliendo el reto para que podamos emprenderlo, y podamos intentar. Así que, para mí es el sentido de la aprendizaje. Excelente. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles el tiempo que han agregado ustedes a la formación, casi siempre hemos tenido la oportunidad de estar unos minutitos más después de la hora, y eso también nos ha permitido poder aplicar un poquito más o integrar otros conocimientos. Ha sido un gusto poder trabajar con todos ustedes, un gran grupo, excelentes profesionales, y sobre todo, pues a poner en práctica, y pues espero encontrármelos próximamente, a lo mejor en otros cursos, así que, de verdad, ha sido un gustazo, muy agradecida, y con esto estaríamos finalizando ya el curso de Marketing Digital. Así que, un gustazo a todas y todos, a descansar, y pues a pasarla bonito. Muchas gracias. Gracias, un placer habernos conocido. Un gusto. Gracias. 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 ¡Gracias!